Este es un precio bajo de Decathlon. Detrás de él hay muchas cosas. Por ejemplo, una logística inteligente. En Decathlon reducimos la distancia entre nuestros centros de producción y ventas para optimizar la cadena de suministro y disminuir plazos de entrega. Además, buscamos siempre nuevas formas de optimizar los envases para reducir el tamaño de nuestros productos. Por ejemplo, eliminando las cajas de las zapatillas. Así optimizamos el transporte, cuidamos el medio ambiente y podemos bajar los precios para que tú sigas disfrutando del deporte.